El objetivo de traer a representantes de CEAQUA es alzar la voz en este Parlamento Europeo contra la impunidad que estamos viviendo en el Estado español por los crímenes franquistas. Y bueno, esta mañana ya hemos dado una rueda de prensa, hemos hablado representantes de los distintos grupos políticos que organizamos esta visita. En estos momentos tenemos aquí a Iza Sucundilbao, a Toso Juaristi y se ha sumado también Ismael Tari Cabras. Pero vamos directamente a escuchar a las víctimas y a todo lo que nos tienen que decir, porque yo creo que esto es lo importante esta tarde, que escuchemos su voz y su denuncia. Y así que empezamos con Paki Maqueda, que es representante de CEAQUA, de la Plataforma Andalucía, de la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía. En principio, daros las gracias por el hecho de, bueno, de invitarles de que la voz, como bien ha dicho María de las Víctimas, se oiga en lo que se convirtió en el corazón de Europa, ¿no? En mi charla vengo en nombre de un colectivo bastante amplio de Andalucía, que son las personas que fueron desaparecidas, ¿eh? De la desaparición esforzada en España. De la posa al derecho internacional, después del golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico ocurrido en España el 17 de julio del 36, nuestro país se sumió en un periodo de dolor y miedo sin parangón en la historia de este. Tres años de guerra civil dejaron un país devastado y afuñado. Cuando los años de guerra pasaron, el fascismo español, de la mano de Francisco Franco y sus secuaces, envolvieron a España en 40 años de más miedo y terror si cabe. No hubo paz, no hubo perdón, ni hubo ni mechos, ni mucho menos piedad. El castigo y la venganza cayeron a plomo sobre los vencidos, mientras que los honores y las exaltaciones de todo tipo se dirigían a glorificar a los vencedores. Después de 40 años largos de dictadura y a la muerte del dictador, llegó la democracia. Con ella, la restauración de las libertades. España ya podía tener su sitio en Europa, una Europa moderna que hacía años estaba despegando. Pero para tener su sitio necesitaba una premisa, había que olvidar. Había que apartar el dolor aún presente en la ciudadanía. Había que empezar de cero, como si las graves violaciones de derechos humanos acontecidas en el país no hubieran pasado. Por olvidar, hasta olvidaron que el proceso de una dictadura, una democracia, debe pasar por la aplicación del derecho transicional. Y apañaron una ley de amnistía cuestionada hoy por hoy por amplios sectores de la ciudadanía e incluso por jueces y políticos de nuestro país. En el año 2000, el nieto de una persona fusilada en el 36 abre la fosa en la que se halla el cuerpo de su abuelo. Habían pasado 70 años. La fosa estaba, como tanta, a orilla de los caminos, en lo que se conoce como puneta. Los fascistas lo mataron sin juicio previo, como a tanto. Y para ocultar el delito, ocultaron su cuerpo, como la de tanto. Este gesto prendió como una mecha de fuego a lo largo del Estado español. Y se comenzaron a abrir las fosas comunes que aún hoy llenan, para vergüenza de los distintos gobiernos, el Estado. Este acontecimiento, tan humano y lógico en nuestras avanzadas civilizaciones, de dar sepultura a las personas en los cementerios, provocó que cientos de nietos y bisnietos, nietas y bisnietas, nos hiciéramos dos preguntas. ¿Qué pasó con nuestros familiares? ¿Por qué los padres de la Constitución se dejaron a nuestro abuelo en la puneta? Preguntamos y solo tuvimos mentiras y tergiversaciones. Así que decidimos organizarnos. Y hoy, bajo lo que se conoce en España como el Movimiento Memorialista, somos conscientes de lo que... Somos cientos los que denunciamos. Uno, la situación de indefensión en la que viven cientos de familias en España, al tener desaparecidos a sus seres queridos en pleno siglo XXI. Dos, la impunidad de un Estado que prefiere mirar hacia otro lado y no aplicar la normativa que en relación a desapariciones forzadas el derecho internacional tiene establecido. El historiador Francisco Espinoza habla de la matanza fundacional del franquismo. Paul Weston, eminente hispanista, va más allá, calificando como genocidio lo ocurrido en España. Les voy a dar algunos datos. La cifra de desaparecidos en el Estado español asciende hoy a 114.000 personas. Se calcula que existen unas 2.000 fosas comunes en el Estado. Vengo de una región, Andalucía, donde la represión fascista fue muy dura, constatando la existencia de más de 614 fosas comunes. En el vientre oscuro de esta fosa se hallan los rentos, aún sin identificar ni sumar de 47.349 personas. En 105 pueblos que forman la provincia de la ciudad en la que vivo, Sevilla, se constata la existencia de más de 130 fosas comunes y de más de 12.500 cuerpos. Las fosas que ustedes ven con un punto rojo aquí son fosas que albergan más de 1.000 cuerpos. En el periodo de 2006 a 2011 se recuperaron en España más de 6.000 cuerpos a través de subvenciones. Porque deben saber ustedes que en mi país el Estado no solo no asume una política pública que posibilite a través de mecanismos políticos, administrativos, judiciales, que sea el mismo Estado quien localice las fosas, que sumen los cuerpos, los identifica a través de ADN, los devuelva a los familiares para su entierro. Nos hemos convertido en el único país del mundo que subvenciona a los familiares o a las entidades con dinero público para que sumen sus seres queridos. Desde el año 2011 el Estado español no tiene ningún tipo de partida económica para continuar con la búsqueda de fosas y sumaciones. En la actualidad el gobierno de derechas del PP ha cerrado la oficina de atención a las víctimas y no tiene ni un solo gesto con estas víctimas. Eso sí, actualmente y desde el año 96 el Estado ha destinado dinero público a sumar cuerpos de soldados de la División Azul en el Frente Soviético, soldados que lucharon en las filas del nazismo. Y durante años se ha financiado la Fundación Francisco Franco. Para el gobierno del PP hay víctimas de primera y segunda categoría. Se da la paradoja también de que el Estado incluso colabora con sumaciones de personas desaparecidas durante la guerra de Borneán. Frente a esta dura realidad, las víctimas de desaparición esforzadas, hemos andado el camino que va de la fosa a la justicia, del dolor y el llanto del duelo interrumpido a la exigencia de justicia. Cargados de esperanza, en 2006 interpusimos denuncia en la Audiencia Nacional. Rápidamente la justicia de nuestro país se movilizó y en una vergonzante sentencia del Tribunal Supremo nos cerró las puertas. Pero no nos dimos por vencidos. Amando haremos. En el año 2010 nace la querella argentina, que de la mano de la justicia internacional es una poderosa arma en manos del pueblo contra la impunidad de los crímenes cometidos en nuestro país durante la guerra civil, la distinuidad y la transición. Al clamor de la justicia internacional, por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, son muchas las instituciones que se nos unen. La Ciudad Unida presentó en el 2003 un informe demoledor contra el Estado español. El grupo contra desapariciones forzadas estableció una larga lista de recomendaciones y dio al gobierno 90 días para presentar un cronograma en el que se indicaran las medidas a adoptar. El informe recordaba que España está obligada por el derecho internacional y la declaración sobre protección de todas las personas contra desapariciones forzadas a asumir su responsabilidad y elaborar una política de Estado comprensiva, coherente y permanente que permita a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó con las víctimas y recuperar sus cuerpos. El relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición elaboró este mismo año otro informe en el que advirtió a España de la obligación de extraditar o juzgar a los reclamados por la justicia argentina. Finalizo. Buscar la justicia negada es un acto de amor con aquellos que están en la fosa, muchos de los cuales lucharon en la defensa de la Segunda República Española y un deber con nuestro país. No la impunidad de los crímenes fascistas, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Extradiciones ya. Salud. Muchas gracias. Es el turno ahora de Emersona Puchantik, hermana de Salvador Puchantik, asesinado hace ahora 41 años por la dictadura. Muchas gracias por habernos invitado y por asistir ahora en este acto. Bueno, después de 40 años de intentar que el caso de mi hermano lo revisaran y lo resolvieran, ha sido imposible. Hemos intentado desde Estrasburgo, en nuestro país y en el Supremo y en el Constitucional no ha habido manera, no ha habido política para ello. No se puede hablar de lo que fue el franquismo. Continúan defendiéndolo porque son incapaces de dar la cara y de terminar con la impunidad. Y nada, yo he venido aquí a que se reconozca de que mi hermano no fue un asesino que disparó a un policía así a bocajaro, sino que tenía una ideología política que luchaba por ello y que por ello lo mataron. Y con una manera vil de matarlo. Vamos, asqueroso. Y por eso estoy aquí. Y muchas gracias. Gracias sobre todo a vosotras por vuestra lucha. Es el turno de Soledad, Luque Delgado, representante de este agua de la plataforma de Madrid y de la asociación Todos los niños robados son también mis hijos. También quiero sumar a mis compañeros y daros las gracias a todas las fuerzas políticas que han hecho posible esta jornada y a todos aquellos que ahora nos estáis acompañando. Mi presencia aquí es por uno de los muchos y horrendos crímenes que se produjeron en nuestro país durante décadas. ...y generalizado de bebés. Siempre se ha contemplado que los únicos robos que se produjeron relacionados con el franquismo fueron los de los hijos de las mujeres republicanas hasta el año 1952 bajo la represión política. Pero el móvil político no es el único que está detrás de los crímenes de una dictadura. El móvil político, el ideológico, el económico, el que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres. Todos forman parte de la misma barbarie. Más allá del año 52 siguieron desapareciendo niños y niñas y durante toda la dictadura y en todo el territorio español un número incalculable de familias quedaron amputadas para siempre. Los niños y niñas que fueron robados en cárceles, preventorios, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole donde las mujeres dieran a luz continúan a día de hoy desaparecidos. Siguen hoy despojados de su identidad, de su derecho a saber quiénes son. Durante el franquismo se estableció un sistema de terror que llegó a todos los rincones donde cualquier figura de autoridad podía ejercer su poder con total impunidad ante la población más desfavorecida. En 2015, después de 38 años de democracia, la impunidad continúa porque estos delitos de deshumanidad junto con muchos otros que se produjeron no están siendo investigados de una manera exhaustiva. Las denuncias se archivan en un porcentaje escandaloso. No se están buscando esos niños y niñas, hoy hombres y mujeres. Ni hay nadie en la cárcel por todo lo ocurrido a pesar de las miles de denuncias presentadas. Es decir, hoy no está franco, pero la sombra del franquismo es tan larga que todavía nos cubre y las víctimas seguimos sin saber la verdad, sin tener justicia y sin obtener reparación. A las autoridades españolas tampoco les produce ningún rubor no atender a las recomendaciones que llegan de la República. En cuanto al robo sistemático de niños y niñas en España, hay puntos claros y precisos en el informe definitivo sobre desapariciones forzadas presentado en septiembre de 2014 en el 27 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por primera vez aparece en un informe de esta organización de forma tan explícita lo que ocurrió con el robo de niños durante las décadas que duró la dictadura. Se destaca que hubo participación de algunas autoridades o empleados públicos y que se produjeron en salas de maternidad hospitalaria haciendo una clara referencia a instituciones públicas del Estado y a sus funcionarios. Nuestro Estado tampoco respeta las convenciones y los tratados internacionales que ha firmado, como por ejemplo la Convención para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas y aunque se ratificó en 2009 nuestro Estado debe investigar esas desapariciones producidas en nuestro país con anterioridad a esta fecha. Debe averiguar cuál fue el destino tanto de los desaparecidos en fosas como el de los niños y niñas y nuestros desaparecidos vivos porque cada día que la víctima continúa desapareciendo el delito se mantiene. Tampoco respeta la Convención sobre los Derechos del Niño que también firmó una convención que en sus artículos 7 y 8 expone el derecho del niño a tener una identidad y la obligación de los Estados parte a respetar el derecho del niño a preservar esa identidad por establecerla si ha sido vulnerada. Y el artículo 58 que muestra claramente que es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta el tráfico y la trata de niños. Nuestro Estado no previno nada nuestro Estado nada hace por reparar lo ocurrido. La ley de extradición pasiva española y el conviene bilateral de extradición suscrito entre España y Argentina tampoco son respetados lo que se traduce en la falta de colaboración con la jueza María Cerrini de Cubría en cuyo auto resolutivo el 30 de octubre de 2014 se emiten 20 órdenes de detención entre las cuales está la del ginecólogo Alaguer que es un también relacionado con el robo de un bebé en 1967. Con esta resolución por primera vez se considera en un ámbito judicial el robo de niños como un delito de deshumanidad. Esperamos que con nuestras intervenciones podemos transmitirles que la impunidad del franquismo todavía vigente en el Estado español es un problema que transciende fronteras. Es imprescindible que Europa condene aquello que produjo una tenebrosa etapa de nuestra historia y las víctimas necesitamos que ustedes se impliquen en el reconocimiento de nuestros derechos. Muchos políticos nos han dicho que admiran el trabajo que hacemos pero nosotros no queremos admiración queremos ayuda. Por eso estamos aquí por eso hemos acudido y seguiremos acudiendo para invitarles a que se sumen a nuestra lucha y no solo por el robo de bebés sino por todos los delitos de deshumanidad que quedaron impunes y que han convertido nuestra tierra en un refugio de criminales aún hoy protegidos. Cambiemos esto hagamos de nuestro país un lugar donde se pueda vivir con dignidad. Gracias. Gracias Soledad agradecer que se ha incorporado a este encuentro Bárbara Espinelli del grupo de la Unión Europea de la Europa Pesifras y le vamos a dar la palabra a Joshua Ibarguchi representante de C-Agua de la plataforma en Australia de la asociación Goldati. Sí, buenas tardes. Agradecer como a todas mis compañeras y compañeros nuestra presencia aquí y el esfuerzo que han realizado en el Museo de Diputados de infinitas fuerzas políticas para que por fin podamos presentar todas nuestras demandas de verdad y de justicia en un foro como el de Europa. hoy para nosotros para el País Vasco es un día muy muy importante porque tal fecha como hoy un 3 de marzo de 1976 se perpetró una de las masacres más importantes contra trabajadores por parte de la dictadura franquista. Son 39 años pero es que 39 años antes está el origen de que en el año 76 fueran capaces de hacer lo que hicieron en un 3 de marzo. 39 años antes en el año 36 37 el País Vasco fue brutalmente castigado por fuertes bombardeos que ustedes habrán conocido por el más conocido el de Guernica pero no solo el de Guernica cantidad de pueblitos pueblitos y ciudades fueron bombardeadas. Ese es el origen que permitió que al cabo de 39 años en el tren en el 76 volvieran de nuevo a intentar masacrar esta vez movilizaciones obreras porque había una huelga general por cierto ilegal porque no estaba contemplado el derecho de huelga. Había una huelga general por los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la zona. Los trabajadores se encerraron en una iglesia para hacer una asamblea general alrededor de 4.500 trabajadores en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga en Vitoria las de Icina. Fue rodeada por fuertes contingentes de la policía entonces armada hoy llamada nacional más conocida por los grises además y fue gaseada directamente rompiendo los cristales de acceso a la iglesia. Los trabajadores salieron desfavoridos y según salían fueron ametrallados indiscriminadamente. Cinco trabajadores murieron más de 100 heridos de bala y porque afortunadamente se la interferencia a la radiofrecuencia de la policía de los coches que estaban hablando hoy tenemos esas conversaciones grabadas y es la propia policía la que reconoce la masacre y la propia policía la que está diciendo en sus propias conversaciones que han utilizado más de mil cartuchos de bala. Aquello fue algo verdaderamente consciente y no hubo ningún responsable ni político ni militar ninguno. La asociación de víctimas del 3 de marzo que se constituyó hace más de 15 años pues viene denunciando esa masacre y viene exigiendo esas responsabilidades. incluso las propias instituciones de la ciudad de Vitoria como el ayuntamiento o el gobierno provincial han exigido y denuncian esos hechos. Hace nueve años en el 2006 la asociación estuvo en el Parlamento Europeo presentando esas denuncias y presentando toda esa documentación incluidas las conversaciones de esa radiofrecuencia que están grabadas. también se presentó en el 2004 en Ginebra en la sede de las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues hasta hoy. Al final la asociación ha tenido que presentarse evidentemente en la querella argentina echar mano a 10.000 kilómetros de una justicia que no se le permite hacer y al menos aquí por primera vez se ha conseguido no con poco esfuerzo se ha conseguido imputar a uno de los posiblemente responsables de ello que es Martín Villa. Se han realizado también preguntas parlamentarias aquí gracias actualmente a algunos eurodiputados que hoy están presentes aquí. Pretendemos seguir luchando para que la verdad y la justicia de esa masacre que hoy por hoy todavía hace unos meses algunos miembros del gobierno español vienen diciendo que la policía se defendió contra los ataques de los trabajadores y que en todo caso la policía como ha venido diciendo el ministro del interior hace poco que la policía lo único que pretendió no fue crear una masacre sino defender la ley y el orden. Hoy mismo simbólicamente 3 de marzo fecha de aquella masacre los compañeros de la asociación del 3 de marzo han puesto a la comisión de peticiones de este parlamento gracias insisto a la ayuda de los parlamentarios aquí presentes han interpuesto una denuncia para que sea tratada aquí en el parlamento europeo ese hecho individualmente como un hecho grave e insólito de hace poquito tiempo y desde luego vengo con un mandato fundamental de mis compañeros del 3 de marzo me dicen que voy a decir de claro la impunidad franquista se considera que no puede ser permitida en este foro europeo porque es impensable que aquí hoy por hoy se permita por ejemplo una Alemania nazi o una Italia fascista de la misma manera no se puede permitir ninguna defensa de toda esa impunidad y de todo aquel ataque militar a una república legítimamente constituida es el único país del mundo junto con me parece que es Camboya que no ha hecho ningún repaso de su historia hace 40 años ese golpe militar franquista la propia dictadura de los 40 años y la impunidad que mantienen todavía todos sus responsables protegidos desgraciadamente por el actual y algunos anteriores gobiernos se entiende que no tienen cabida en una Europa verdaderamente democrática y desde luego los trabajadores y el pueblo vasco nunca nunca entenderán que sea permitida impunidad de tamaño cálido gracias muchas gracias desde luego no podíamos elegir una mejor fecha para celebrar este encuentro hoy 3 de marzo le damos la palabra a Nilson Arendt Carreño de la Asociación La Comuna de Impresos del Francismo Buenas tardes reiterar los agradecimientos a los y las parlamentarias europeas por darnos esta oportunidad de expresarnos en este lugar me toca efectivamente hablar de tortura y cárcel y lo voy a hacer sobre todo refiriéndome a lo que nosotros hemos llamado el talo franquismo para no intentar abarcar en 5 minutos todo lo que fue todo lo que correspondería a este concepto bajo el franquismo pues que lo fueron muchísimos años como ustedes saben voy a referirme a lo que nosotros estamos definiendo votar el franquismo que sería aproximadamente desde los principios de los años 60 cuando se crea un instrumento que fue el que nosotros fuimos víctimas del instrumento jurídico que fue el famoso Tribunal de Orden Público que se crea en el año 63 y que viene a funcionar hasta el año 77 es decir aproximadamente unos 14 años este periodo obviamente no es el periodo más sangrante de más dolor de más crueldad por parte de la pero no voy a referir a él porque casualmente nosotros nos tomamos parte de esta asociación fuimos víctimas directas y por lo tanto pues creemos que tenemos un pequeño valor añadido que nos permite mientras sigamos vivos pues poder aportar nuestra experiencia directa que entendemos que es nuestra obligación es lo que debemos también muchos compañeros y compañeras que ya no están entre nosotros pues que han pasado 40 años desde que salimos de la cárcel en el año 75 han pasado 40 años que se dice pronto es decir media vida o poco más y aún estamos esperando que alguien alguna autoridad nos diga perdón por haber sido nosotros lo que yo considero lo que yo considero nosotros secuestrados legalmente tratados por un estado terrorista terrorismo de estado que creo que es al menos igual de moralmente condenable que otras formas de terrorismo que en mi país se combaten y se insiste constantemente en ellos y se enaltece a las víctimas nosotros hemos sido víctimas del estado terrorista que jamás nos ha pedido perdón y jamás nos ha reconocido esos padecimientos y como decía el Tribunal del Público durante 14 años en ese periodo se profesan aproximadamente unas 9000 personas nos hagamos una idea son 3000 y pico personas 3600 personas por año es decir unas 10 personas por día de esas el 75% son terminadas y bueno no voy a referir un poco a la vida de la cárcel y las torturas etcétera se pueden imaginar las celdas de castigo la censura doble la censura que existía en el franquismo más la censura adicional que nos aplicaban a los presos en la cárcel las consecuencias las repercusiones luego en nuestras vidas ha habido secuelas secuelas de salud muchas escuelas en el terreno profesional en el terreno laboral obviamente ha habido muchos nosotros ahora yo cuando se habla de verdad justicia y repetición honestamente de decir esto es una opinión muy personal yo ya no espero casi justicia a esta ustedes saben lo que dicen los abogados y los juristas la justicia si tarda mucho empieza a dejar de ser justicia bueno justicia ha tardado tanto que en realidad sinceramente no renunciamos a exigir justicia pero yo personalmente creo que lo fundamental es exigir la verdad ¿por qué? pues porque a nosotros no es un reto personal ni como expreso con el Estado etcétera etcétera sino que creemos que con todo lo que es el franquismo y sobre todo en particular con el tardofranquismo porque en el anterior casi ni se habla del tardofranquismo se está hablando un poquito más para falsificarlo para digamos enmascararlo y convertirlo en algo más suave más dulce ambigüe entonces nosotros queremos que quede claro que ahí no hay ambigüedad ninguna la dictadura fue la dictadura hasta el último día en el franquismo e incluso un poquito después y lo que queremos es que por eso nuestro testimonio como digamos víctimas directas de la represión en las cárceles del franquismo por delitos de opinión que serían delitos de opinión en cualquier país civilizado persigue eso primero que la impunidad de los criminales no se mantenga es decir esos criminales los que siguen vivos todavía tengan que de alguna manera sufrir unas consecuencias aunque sean veramente morales es decir sabemos que no van a ir a la cárcel es muy difícil que van a ir a la cárcel pero queremos que tengan que presentarse ante un tribunal y explicar lo que hicieron y queremos también sobre todo rescatar a las víctimas que no están entre nosotros ya de esta ofensa y de este desprecio al que han sido sometidos durante todo ese esposo pero es que además esto enlaza con lo que estamos viviendo en nuestro país hoy en día en un gobierno bajo un gobierno que está introduciendo cada vez más una legislación represiva en muchos aspectos hemos hablado recientemente de una ley morgaza es un gobierno que ha tumbado el acceso a la justicia universal año pasado mismo decidió que ya España incumplía todos sus acuerdos internacionales y por lo tanto por ejemplo pequeño detalle las víctimas españolas en los campos de concentración nazis sabrán ustedes que fueron actuadas muchos de ellos en campos de concentración en Francia por Hitler no pueden ser reconocidas como víctimas porque España ha renunciado al ejercicio de la justicia de la justicia tanto pasiva como activa contra propias víctimas del Estado español como españoles en otros agentes dictatoriales y bueno pues para concluir un poco nosotros al igual que han dicho el resto de los compañeros mientras nos quede una gota de sangre y un poco de oxígeno en nuestros pulmones seguiremos luchando aquí y donde haga falta porque por lo menos la verdad resplandezca se lo debemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros no es el pasado lo que nos importa nos importa sobre todo el futuro y un futuro escrito con mentiras y con falsificaciones como se está escribiendo ahora es un futuro falso y es una democracia de muy baja calidad gracias y ahí estaremos le damos la palabra a Irene de la Cuerda integrante de la plataforma en Madrid bueno yo al igual que mis compañeras y mis compañeras y mis compañeros les doy las gracias por darnos la posibilidad de hablar en nombre de los sin voz de los que nunca han sido escuchados en nuestro país y yo voy a hablar además de un colectivo que es forma parte de los olvidados de los olvidados que son los esclavos del franquismo el trabajo esclavo que forma parte de la querella argentina mi organización la CGT presentó una denuncia por el el trabajo esclavo dentro de la querella argentina la explotación económica de los vencidos llegó a la dictadura franquista a emplear más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados en un régimen de esclavitud compañías públicas y privadas se beneficiaron de la mano de obra gratuita con el fin de administrar los campos de concentración se crea el 11 de octubre de 1938 el patronato central de redención de penas por el trabajo de esta manera el empresariado que apoyó al golpe militar era generosamente recompensado y a costa de la explotación de los vencidos construyeron sus imperios económicos muchas de estas empresas cotizan hoy o sus sus tesoras cotizan hoy día en el IBEX por ejemplo entre canales y tabora dragados y construcciones que es la actual ACS Agroman Adis Renfe todas las empresas de infraestructura los presos políticos del franquismo construyeron carreteras construyeron los pantanos fueron asignados a regiones devastadas con lo cual reconstruyeron las ciudades y los pueblos la bueno la la querella argentina que instituye el que instituye el federal número uno de Buenos Aires con la jueza María Servini de Cubría de magistrada que lleva este tema entiende también de esta parte de la querella en el estado español desde el pequeño taller a la gran industria de todo el estado no hubo sector industrial comercial agrario o de servicios que no contara el mayor o menor número con presos políticos antifranquistas trabajadores esclados en el caso de los crímenes nazis las empresas alemanas pagaron a las víctimas contribuyendo con la mitad de las indemnizaciones y la otra mitad corrió a casos del gobierno alemán las empresas españolas no reconocen la explotación de los presos y el lucro que les reportó el trabajo esclavo en el organigrama del patronato estaban representados un sacerdote un contable funcionarios de prisiones ingenieros auditores militares y de organismos públicos que emplearon el mayor número de presos para estos trabajos como regiones devastadas que ya lo he dicho antes las colonias penitenciarias militarizadas los ferrocarriles etc yo voy a hablar también como víctima porque mi padre fue esclavo del franquismo mi padre estuvo trabajando o sea en 1939 cuando cae el frente de Somosierra los prisioneros que son cogidos en ese frente son trasladados en ferrocarril a Valladolid y se les interna en el monasterio de la Santa Espina el monasterio de la Santa Espina parte de campo de concentración fue un centro de clasificación hoy día el monasterio de la Santa Espina es un centro de capacitación y no hay ninguna placa que recuerde lo que fue aquello fue uno de los campos fue un campo durísimo con una mortalidad muy alta por las condiciones climatológicas que se daban en la zona en Valladolid Castilla León en invierno la poca alimentación que recibían los presos y las condiciones durísimas en las que se vivía allí la mortandad fue muy grande en aquel en aquel campo afortunadamente a mi padre lo sacan a los pocos meses y lo trasladan en un batallón al mismo Valladolid a hacer el aeródromo de Villanubla el aeródromo de Villanubla lo hacen los presos del franquismo también digo que fue una suerte porque allí estaban las tropas italianas y los presos comían algo más porque podían buscar en los cubos de la basura las sobras de pasta que tiraban las tropas italianas con lo cual tenían una mejor alimentación que la que tenían en la Santa Espina posteriormente a mi padre lo movilizan su quinta porque mi padre tenía 21 años cuando recién cumplido cuando empieza el golpe militar movilizan su quinta y lo llevan a un batallón disciplinario de soldados trabajadores al Pirineo Navarro a construir porque todas las carreteras de montaña del Pirineo las construyeron los presos mi padre estuvo trabajando en lo que hoy es la carretera que va de Lesaca a Otáfio y construyendo fortificaciones en la frontera en los Pirineos en la frontera él sobrevivió pudo salir de allí en cualquier caso estuvo controlado y teniendo que ir a el tiempo no sé yo exactamente cada cuánto tiempo eran dos veces al año hasta 1954 tenía que ir a la comisaría para que le sellaran el el papel el que les daban hasta 1954 cuando hablamos de desaparecidos cuando hablamos de fusilados tenemos que hablar también del ingente número de presos políticos prisioneros de guerra porque eran prisioneros de guerra que murieron en los campos de concentración española españoles por las condiciones de vida la falta de higiene y la falta de atención sanitaria que se daba en los campos es más había un cierto paralelismo salvando las distancias pero no eran tan grandes las distancias con los campos mi padre tuvo sarna en el campo de concentración y no fue a la enfermería porque los presos no querían ir a la enfermería porque ellos constataban que la mayoría de la gente que iba a la enfermería desaparecía no sabían si les habían trasladado a otro sitio y desde luego salían muchos de ellos muertos de la enfermería con lo cual los presos evitaban en la medida estos testimonios directos o sea a mí es que me lo han contado directamente lo ha contado mi padre y yo me lo creo yo lo he contrastado después con investigaciones por ejemplo la investigación sobre el trabajo esclavo en el Pirineo que hizo Fernando Mendiola en el que los testimonios de muchos de los esclavos del franquismo que estuvieron allí coinciden con en cuanto a los castigos que les hacían padecer y con el testimonio que a mí me contó mi padre antes de toda mi infancia antes de morir ese dolor nosotros no lo hemos olvidado ese dolor y todos los demás mi familia fue muy represaliada yo tengo fusilados desaparecidos que estamos en las comunidades el hermano pequeño de mi padre que era dos años más joven que él y fue ejecutado en Ocaña el 1 de mayo de 1944 y acabo de descubrir su expediente que me voy a acelerar con ese tema también porque a mi tío le ponen auditoría de guerra le ponen prisión provincial de Toledo prisión de Ocaña 1 del 5 del 44 ejecutado y en el apartado que pone delito pone no se conoce ese es el apunte que hay en el delito por el cual se le ejecuta en el 44 pone no se conoce yo me quedé alucinada cuando lo leí porque no me lo podía creer entonces nosotros venimos aquí vamos a seguir luchando llevamos toda la vida a mi yo siempre me planteo que si me quedan 15 o 20 años de vida esos 15 o 20 años voy a estar ahí y voy a estar reivindicando la memoria de mis muertos la memoria de la gente con dignidad de mi país que defendió el gobierno legal de la república emanado de las urnas contra un golpe militar fascista nosotros vamos a seguir en la pelea pero consideramos y le pedimos a las instituciones europeas que cumplan con su obligación y exijan al gobierno español verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición gracias para no dar un momento el menú del campo de concentración trófago el rancho perdón el campo de concentración de la Santa Espina era un cacito de lenteja y un chusco mi padre estuvo ahí también es cierto si no llegaba estaba muerto si no llegaban los informes o si no si no sabías como un esclavo es cierto es cierto es cierto jesús galán el nombre también de el sábado si no pero de me ha concedido la responsabilidad de transmitirles sus palabras pero antes de empezar quiero decirles que comprendo perfectamente lo que han comentado los anteriores compañeros porque mi padre también sufrió exactamente lo mismo él trabajando en el aeródromo de Lugo de Llanera actualmente un aeródromo que sigue existiendo como esclavo de Sanctil él se osaba y esta rita lo siguiente soy una mujer producto del exilio republicano nieta hija y sobrina de los derrotados de la guerra de España que esperaban encontrar una acogida como corresponde a los valores republicanos franceses puede ser que suene a pasado ser voz de los que ya no están de los que fueron desperdigados contra su voluntad sin billete de vuelta considerados a partidas eso fueron los españoles gracias al tratado de no intervención de Gran Bretaña y de Francia no olvidemos que hubo esa colaboración de la Alemania de Hitler al bombardear por vez primera en la historia poblaciones civiles como Ochandio de Rica etc. sin declaración de guerra los exiliados buscaron refugio en Francia lo hicieron con la inquietud y el dolor hacia los que se quedaban y con la atrocidad de lo que se avecinaba mis oídos conservan la memoria de los míos contando su surgimiento frente a las ametralladoras fascistas italianas en la retirada desde que nací aprendí los nombres de los campos de concentración de Francia así nombrados por el mariscal Petain que no fueron de acogida como dicen los franceses Artelés de San Sipián de Bacaré o de castigo de Le Garnet y otros muchos demasiados rodeados de alambradas sobre la arena húmeda de ese invierno con el mar a unos metros sin comida sin letrinas sin agua potable y cuantos muertos en esos campos de la vergüenza el sueño de la libertad de Galité de la fraternité se apagó en los primeros días de tan bárbara acogida el exilio fue un genocidio con crímenes de desahumanidad así definidos por la jueza argentina y por la ONU de la judía el 15 de enero la audiencia nacional antes de celebrar el 70 aniversario del holocausto tuvo a bien sobreseer la causa abierta contra los guardiánes vivos del campo de Montcuxen imputados por crímenes de desahumanidad que atentan al derecho internacional nuestras autoridades celebraban 70 años de dolor judío pero archivan el dolor de víctimas y familiares españolas de la barbarie en África y dejan libres a los verdugos Conrad Atenauer debe de revolverse en su tumba el que fue deportado en Bújila Europa que tiene una gran deuda con esa memoria celebrará este año 70 años de la liberación con personalidades con fanfarias reconocerá Europa el 8 de mayo 70 años después sus errores de esa guerra gestada en Europa que mal acogió a los que demandaban refugio en condiciones humanas de aquellos que contribuyeron a su propia liberación y reconstrucción europea rozará Europa la hipocresía que abandone a nuestro país en la impunidad del franquismo más allá de la muerte del dictador cuál va a ser la postura de Europa frente a nuestros dirigentes que no asumen los acuerdos de juicio o extradición de imputados del franquismo quisiera que Europa sea cómplice eterna del genocidio español dice nuestra abogada de la querella argentina Marisófín que hoy no está con nosotros en un país donde no se reconoce el derecho de la justicia no puede decirse que hay derechos y los que con su silencio lo permiten serán cómplices Manuel Valls primer ministro de la república francesa la semana pasada ha rendido homenaje a los refugiados españoles de la retirada y de los campos de concentración en Arteleve ha reconocido que la tercera república francesa no estuvo a la altura de las esperanzas de aquellos hombres y mujeres insistió en el deber de la memoria y en el deber de transmitir insisto en el deber de la memoria y en el deber de transmisión de esta historia de nuevo Ana Mesuti dice la justicia parece trascender la muerte pensar que los seres humanos somos eternos a mi madre su corazón se le está parando a sus 95 años con persecuciones acosos familia destruida y no obtendrá justicia como otros muchos esa es la edad de mi padre de mi padre lo obtendrá la siguiente generación soñando con sed de Europa 70 años después el sábado saludo gracias gracias para finalizar las intervenciones o si queréis hacer alguna otra intervención que hay que acompañarnos le damos la palabra a Jacinto Lara que es abogada de la querella argentina y presidente de la asociación pro derechos humanos de los españoles muchas gracias buenas tardes a todas y a todos se hace difícil la vitalidad de este testimonio que han arrestado los familiares de las víctimas que bueno lo que viene es evidencial todavía el dolor existente en el estado español en relación con una cuestión que no ha sido resuelta durante tantísimos años y que parece que todavía hay serias resistencias para que efectivamente lo puedan resolver con independencia de todo ello nosotros no cejaremos en el empeño y no cejaremos en el empeño porque ante violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que se produjeron durante más de 40 años evidentemente eso no puede quedar en el olvido no podemos en ningún caso ratificar las posiciones del representante o de la representante del estado español en el último periodo de sesiones del consejo de derechos humanos de naciones unidas expuso de forma bastante grotesca desde nuestro punto de vista que efectivamente la transición política española era un caso especial en el que había existido una reconciliación y un perdón renunciando a la justicia eso tuvo la desfachatez la representante del estado español de exponerlo de esta forma tan cruda ante el consejo de derechos humanos y de naciones unidas como consecuencia y para justificar el contenido de dos informes que fueron dictados tanto por el relator especial para la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición como el grupo de trabajo de desapariciones forzadas involuntarias que efectivamente realizaban un diagnóstico absolutamente certero y contundente en relación con el ámbito de impunidad existente en nuestro país existente en el estado español es algo absolutamente intolerable e inaceptable pero claro se siguen esgrimiendo razones políticas ante argumentos jurídicos como los contenidos en dichos informes se nos siguen esgrimiendo razones políticas y eso resulta muy muy peligroso como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones porque por razones y por motivos políticos se puede justificar cualquier cosa de hecho por razones políticas se justificó una dictadura sanguinaria durante 40 años en cualquier caso y tampoco me quiero remontar a Noé pero sí que tengo o debemos de hacer expresa mención a que ya en el año 1946 un organismo supranacional preexistente a la Unión Europea condenó la dictadura fascista del general en el año 1946 y dijo en la resolución de la asamblea general de las Naciones Unidas que se trataba de una dictadura fascista impuesta a la población con la colaboración de las potencias del Eje y digo por si a alguien no le había quedado medellanamente clara esa cuestión porque todavía hay determinados elementos en relación con esta cuestión que se sigue negando sistemáticamente y eso ya se hizo en el año 1946 por parte de Naciones Unidas pero si avanzamos nos hemos encontrado la última posición después de muchos años nos encontramos con la posición de los representantes legales del Estado español en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas justificando las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en base a razones estrictamente políticas bueno yo con independencia de que efectivamente esa situación está ahí ya se ha puesto de manifiesto que el Estado español está incumpliendo sistemáticamente las obligaciones internacionales que han sido contraídas en esta materia y en esta cuestión pero no me resisto a hacer mención por supuesto a la Carta Europea de Derechos Humanos evidentemente nosotros estamos aquí y estamos aquí para reclamar a las instituciones europeas que lógicamente no sean cómplices en ningún caso pueden serlo entendemos y una situación en la que efectivamente lo que se está es impidiendo el acceso de las víctimas de la dictadura franquista a los derechos que le asisten se les niega sistemáticamente de los derechos que le asisten ya sabemos cuáles son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición hay una cuestión muy clara y es que la Carta Europea de Derechos Fundamentales expresa en su preámbulo que el patrimonio cita expresamente lo que es el patrimonio moral el patrimonio espiritual los valores indivisibles y universales de la dignidad humana como elementos conformadores de la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales y además invoca expresamente las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros se dota a las instituciones europeas de un sistema integral de protección de los derechos humanos conformado principalmente por un acervo comunitario que cada vez está más desarrollado por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la propia normativa interna de los Estados miembros bien en este contexto todavía podemos seguir pensando que es admisible que efectivamente exista un espacio de impunidad absoluta y total en relación con las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos producidas en nuestro país en España quiero introducir ese elemento de reflexión porque es absolutamente esencial que las instituciones europeas se comprometan de una vez por todas y evidentemente a través de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y del acervo comunitario correspondiente para que ese espacio de impunidad finalice de una vez por todas y para eso entre otras cuestiones y con la inestimable colaboración de europarlamentarios también hemos procedido a presentar una petición a la comisión correspondiente del Parlamento Europeo para que efectivamente desde las instituciones europeas se corrijan esta anomalía política jurídica e histórica que mantiene la situación de la Comisión Europea de la Comisión Europea donde damos la palabra y si lo pues considero Gracias Marina por esta presentación que yo no había pedido la verdad es que no tengo nada más que añadir como ciudadano persona que interesada en estas cuestiones que conozco también a nivel privado por libros lo que yo haré será trasladar a mis autoridades todos estos hechos que lo conocen y allí mis autoridades responderán como no se si es una anécdota pero en 2011 murió David Moriano un republicano español que estuvo en la batalla de Barcelona y luego cuando perdemos la guerra pues claro está en Francia en el Solés y ahí está cada detenido en un campo de concentración luego de ahí pues él toma parte de la famosa Lin Mugino que es su pese iniquiva que le van a enviar a Mauthausen se queda cuatro años de Mauthausen consigue con mucha suerte salir de Mauthausen con páginas y todo que permite justamente juzgar a los nazis en Urendert en el 46 y esa persona se murió aquí en Bélgica en Bruselas en 2011 sin ningún reconocimiento por eso me parece interesante que esté aquí el representante de los españoles entre comillas en Europa porque me llamó mucho la atención de que no vino nadie no había ninguna representación no había nadie de la prensa éramos cuatro pedagatos ahí dándole las gracias por lo que había hecho ese señor pero ahí me llamó la atención como chico de la nueva generación que soy que no había nadie lo que puede ser y lo que es en muchos países un héroe en nuestro país no es nada ni nadie por eso quería contar eso simplemente gracias soy Ana Miranda soy del bloque nacionalista galego de Galiza y agradezco mucho a Marina y a los portavozadores la posibilidad de que podamos venir yo quería hoy hacer referencia a una persona que es una persona muy importante porque es una de las personas culpables o quizás de los héroes de la querella esa persona es hijo de un alcalde de Castro de Rey de Lugo asesinado en el año 1937 y su cuerpo recuperado en el 2005 es Darío Rivas vive en Argentina es un galego constante desde hace más de 15 años recordando pues a Bóveda a Ángel Casal a Reboiras y a tantas personas que en el momento de la dictadura pero también del tardo franquismo sufrieron incluyo mi tío abuelo que estuvo en el campo de concentración de la isla de San Simón a todos los catalanes que estuvieron en los campos de concentración de Campos Sancos y a todos los pueblos del conjunto y de las distintas visiones ideologías demandas denuncias desde tantas ópticas políticas pero sobre todo ópticas políticas progresistas buscando la verdad creyendo cambios y simplemente acordarme de una persona que acaba de fallecer en México es Luisa Viqueira ella era miembro del Partido Comunista ella después apoyó al nacionalismo galego y a la fundación y a la acogida de Castelau en México y acaba de morir en México sin verse resarcida acaba de morir como tantos que siguen y siguen y siguen yo creo que les debemos no solo el apoyo público y todo lo que hacéis sino sacarle un poquito la vergüenza a esos delegados del Estado Español que solo vienen a las reuniones muchas veces para tomar notas y para transmitir mensajes lo han hecho en este Parlamento durante años para transmitir mensajes de lo que se dice pero que nunca dan la cara cuando hay que estar en las situaciones de verdad como son la defensa de estas personas que de su dinero de su tiempo y de su ideología plural están ahí luchando por la verdad gracias vine aquí con 24 años como muchos jóvenes que hoy estáis aquí tengo el orgullo de haber corrido delante y detrás de la policía belga en mil emigraciones por vocear libertad y expresión de palabra y todo bueno el contenido es lo siguiente yo voy a hablar en nombre del Partido Comunista de la Emigración de aquí de Bruselas y en nombre de Izquierda Unida incluso que soy miembro de él no quiero extenderme porque ya en otra sesión que vine que vine aquí un socialista un varón andaluz cuando en el 1964 74 los dirigentes socialistas estaban ya tuteando y reuniéndose con el franquismo el Partido Comunista y Comisiones Obreras tenían sus dirigentes en las cárceles y eso hay que llevarlo también por delante y nosotros el Partido Comunista de la Emigración de Bruselas aquí en Bélgica quiero decirle a la hermana de Puig que nosotros estuvimos una semana entera de cuelga de hambre en la iglesia de la Plaza La Chapelle el Partido Comunista de España que quede eso claro y quiero quiero rendir este honor a todos vosotros porque hay organizaciones que luchan día y día y minuto a minuto y yo para terminar al mismo tiempo también quiero mandarle un homenaje a los guerrilleros españoles que todavía viven algunos y los que han muerto no rezan como guerrilleros ni como defensores de la democracia ni contra la dictadura sino como bandoleros y eso a los señores del gobierno español que nos gobiernan y incluso a los socialistas que tengan por favor el honor ya que ellos también tuvieron guerrilleros que sepan con reconocer no quiero sin aplausos 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 would like to thank you for this very important occasion I would like to I'm here to say my deep solidarity you are making and what you are fighting for I am also personally very implicated in this story my father was 16 years in prison during the fascism and the brother of my mother Albert Hirschman fought in Spain after escaping Germany for your for the republic for the legal republic so I participate also personally to this I think that you cannot really defend this Europe and the values which are proclaimed every day if you accept in this union a situation of such an impurity if you don't recognize the faults of the fascism in Spain if you don't have true justice reparation and recognition that is history as it was and I must say that I waited this moment to in which people say we want to be remembered we want justice and truth after I waited this moment after because I remember the legend of reconciliation when Franco died and the pact of Montclo and these horrible things which created the problem of impunity so thank you Marina and thank you all who are here to testimony for this battle thank you in Málaga se hizo una gran manifestación para las víctimas de las que quiero recordar que son los que huían de Málaga Almería lo llaman el Guernica de Málaga con perdón porque no aparece en ningún sitio y se reconoce muy poco pero eran más de 100.000 personas las tuvieron cuando se enteraron que los fascistas entraban en Málaga y que exactamente las iban a las mujeres a violar y a matar a los hijos y a todo al que pillaban por delante entonces se fueron yendo por la carretera de Armería y los bombardearon por aire y por mar y murieron muchos miles de personas solamente creo que fue hace dos años que se colocó una pequeña placa en el Peñón del Cuervo homenajeando a estas víctimas se hizo o sea que me alegra porque no es solamente el testigo de los que habéis sido víctimas de todas esas injusticias sino también gente que coge el relevo y que está conscienciada para que se haga respetir Gracias Ernest Buenas tardes soy Guillermo Surtasun soy diputado por la Universidad de Cataluña y compañero de Marina y de la Plural Bueno quería tomar la palabra sobre todo para agradeceros yo creo que para nosotros es muy importante que tengamos un acompañamiento y que nos empujéis a reclamar desde Bruselas todas las cuestiones que me parece esencial que seamos capaces en Bruselas de demostrar que hay un anhelo en la sociedad española para que haya reparación para que se haga justicia para que se haga la verdad y también para denunciar que era un gobierno que ha abandonado completamente la política de la memoria debemos decirlo y debemos denunciarlo no podemos creo quedarnos pasivos ante la evidencia de que España es una anomalía en Europa porque sigue teniendo un ordenamiento político con el cual el combatiente es antifactista sin el condenado y ahora que eso debemos ponerlo en la agenda es por ahí que nos construyó este grupo de trabajo que hemos puesto a andar yo creo que hay algunas cosas que inmediatamente podemos hacer yo no sé Marina que me haya agotado disculpamente ya lo sabéis ya lo habéis dicho algunas de ellas yo creo que es importante que a la comisión le pidamos algunas cosas prácticas inmediatas una de ellas me parece que debe ser sin duda exigirle que le pido al gobierno español que cumpla con sus compromisos internacionales y que la reforma del artículo 23.4 de la ley orgánica de la autoridad judicial no es acorde a los compromisos internacionales de España y que la persecución de los crímenes de la humanidad es algo de obligado cumplimiento para todos los estados eso lo debemos pedir solo debemos pedir a la comisión europea y eso yo no sé decir esto no lo hemos hablado lo digo ahora aquí pero por qué no hay una política europea de recuperación de la memoria democrática del estado europeo porque no existe eso me parece que debería en España hemos tenido experiencias de recuperación de la memoria democrática limitadísima timidísima y estoy muy orgulloso de lo que en su día hizo el gobierno entre el partido catalán en este árbitro que la vivienda ya ha sido liquidado el gobierno ya ha liquidado todos para recuperar la memoria democrática en Cataluña y a nivel del estado por lo que se ha hecho en un poco yo creo que debe haber una política de recuperación de la memoria democrática y finalmente hay una cosa que deberíamos mirar que a mí me preocupa especialmente que la verdad que aún no lo hemos mirado pero es está a punto de inaugurarse un museo de la historia europea una casa de historia que es un proyecto que tiene una historia un poco catastrófica porque llevan miles de retrasos y desviate no es supuestamente especiales pero se está haciendo ¿qué tipo de tratamiento tiene el régimen infantista en ese museo? a mí me gustaría echarle un ojo a eso y debería bueno aquí ya lo sabemos que no hay nada bueno pues deberíamos hacer un poco de arruido sobre eso lo que no es aceptable evidentemente es que parezca que la Unión Europea nace de las cenizas del fascismo pero en España no ocurrió nada y ahora eso es una tercera cosa que deberíamos bueno en cualquier caso no quiero hablar de nada más simplemente agradeceros mucho que hayáis venido que evidentemente al menos para nosotros esto es un punto de partida en el cual espero que nos encontremos mucho y podamos tener mucho trabajo aplausos gracias Ernest tenemos también con nosotros a Lola Sánchez es una diputada de Podemos del Grupo de Izquierda Europea muchas gracias bueno pues primero de todo agradecerte Marina que hayas organizado esto yo tampoco he podido estar desde el momento pero bueno es un tema que nos interesa especialmente segundo totalmente las palabras de Ernest y lo que quiero es agradeceros que conservéis la memoria que conservéis la memoria porque si fuera por las instituciones o por los libros de historia pues todo esto se hubiera perdido así que la memoria la tenéis vosotros y por favor no os rindáis quiero que sepáis que contáis con nosotros que contáis con muchos partidos aquí dentro del Parlamento Europeo y que vamos a luchar por esto y que al final se va a conseguir porque es una cosa de justicia y de sentido común y al final se va a conseguir hay que luchar pero estamos juntos en esto y por favor portad con nosotros para tocar muchas gracias no sé si hay alguna palabra más si no hay ninguna palabra más si os parece cerramos aquí este encuentro simplemente agradeceros mucho que hayáis venido hoy aquí agradeceros vuestras palabras aquí pero también sobre todo agradeceros la lucha que estáis llevando a cabo por recuperar la memoria y por que se haga justicia y por que haya reparación nosotras aquí vamos a seguir trabajando para que se acabe el silencio de Europa para que se acabe el silencio con esta impunidad y un silencio que al final se convierte en complicidad por tanto nuestro trabajo aquí como bien ha dicho Ernest Hurtasun es trabajar para que haya también una política europea de recuperación de la memoria democrática y en eso vamos a estar esta ha sido la primera actividad en esta legislatura de este grupo de trabajo pero sin duda vamos a llevar a cabo muchas actividades más y vamos a estar ahí y esperamos contar con vosotras para todo este camino que nos queda por recorrer gracias gracias